¿Qué pasa con los americanos? ¿Qué no puede ser respecto a los americanos? En los municipios, en las ciudades, pero en las carreteras ya no toleran de multa. Entonces es muy importante que todo el que tiene un vehículo no le hace que sea americano. Los carros americanos también entran en este logro que hizo la Pafa en el segundo año a tercero, en 800 pesos. ¿Qué porcentaje están ahorita asegurados? No sé que es un poco, pero que es un 105. Póngale el 15%. El 15% de vehículos ya está asegurado porque tenemos como tres años. O sea, no lo han hecho totalmente porque sí era muy elevado el costo. Pero ahorita ya lo logramos a bajar, en 800 pesos, buscamos una aseguradora que es latino y nos dio esa oportunidad. Y conjuntamente a nivel nacional lo estamos haciendo. Entonces, la Pafa hizo este logro y pues esperemos que todo el 100% de vehículos que están circulando, en el caso de la Pafa en los carros americanos, que son 250 mil aquí en el Estado, son 2 millones y medio a nivel nacional, no tal vez que todos lo bajan. Entonces, esperemos que esto no lo echen a la bolsa rota, al morral roto, que le tomen atención a su patrimonio familiar. ¿De cuánto puede ser la inversión de la sanción por no adquirir este seguro por parte del tránsito? Realmente sí, son como 970 pesos lo que te cuesta una multa, en el caso de que no traigas este asegurado que brinca. Si te cuesta una multa es que el seguro. Exactamente, entonces conviene hacerlo. Y si todos los días te multan, pues mejor paga 800 pesos y ya con eso le vamos a solucionar el problema y ya estamos dando una seguridad a terceros, porque esto es darle una seguridad a la familia que tiene un vehículo por ser extranjera y nacional y a terceros. Esa es la información que tenemos ahora. ¿Alguna pregunta más?